¡Hola! ¿Cómo están chicos? Espero que estén súper bien y hoy tenemos un vídeo chivísima, chusísimo y he dedicado a ustedes, todos los niños, porque tenemos un montón de sorpresas y le prometemos que va a ser divertidísimo. Así es, vamos a tener muchos temas interesantes y además tenemos unos invitados que nos van a hacer reír un montón. Y Jeremy, ¿cuál es tu juguete favorito o cuál era tu juguete favorito? Mi juguete favorito eran los carros Hot Wheels, y tener una pista súper chiva. Uy, qué difícil, porque yo nunca fui de esas que andaba con muñecas, yo le cortaba el pelo a las muñecas y cosas así, entonces yo creo que todos los juguetes fueron mis favoritos, o sea, yo jugaba con cualquier cosa, la verdad es que yo era muy simple en ese sentido, jugaba con los carros, jugaba con cualquier cosa, la verdad, equis. Ahora sí, vamos a tener a los chicos que nos van a contar cuál es su juguete favorito. ¿Y por qué? Ahorita, ahorita, mi juguete favorito ese será mi celular. ¿Qué? Sería el Play. ¿Los parques? La verdad es que a mí casi nunca me han gustado los juguetes. Es esa tecnología que uno pasa usando todo el día, pero las Barbies eran mis favoritas. Mi afición siempre ha sido los superhéroes y los dinosaurios, pero siempre, 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 siempre. Yo me acuerdo que yo tenía la piscina. Yo digo que yo no puedo vivir sin mi teléfono. La casa. Yo tenía un montón de dinosaurios, pero es que eran un montón, un montón de dinosaurios. El carro. Me gusta a veces jugar con mi hermana, aunque me auguro rápido. Yo tenía todo lo de la Barbie. Puedo usar mi teléfono para jugar, entonces ese es como mi juguete favorito. Los superhéroes. Yo no es que juego con ellos, pero yo todavía tengo muchos de los superhéroes que tenían, porque les tengo como un afecto de, no sé, un cariño de chiquito. Yo sufrí cuando mi mamá regaló mis Barbies, porque las regaló. Porque ahí tengo con quien chatear, tengo con quien jugar. Tengo algunos hasta en la caja nuevos. Porque puedo llamar a mi amiga y hablar. Y lo hice un día que yo no estaba en mi casa, eso fue lo que más me dolió. Esos son mis juguetes preferidos. Bueno, la verdad es que a todos nos gustan cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y vos qué crees que ha cambiado? Demasiado. Ha cambiado demasiado. Todos los juguetes con los que yo jugaba cuando era un bebé, un niño pequeño. Ahora los niños que tenían mi edad en ese momento, juegan, ya tienen hasta teléfono. Uy, sí, también hay niños que ya vienen con el chip incluido, ¿verdad? Yo digo eso porque hay niños bebés que agarran los teléfonos de tres o dos años y es algo impresionante, agarran los teléfonos y estaban como usarlos. Y uno cuando le regalaban el teléfono... Con cosas tenía uno de Elmo, de Elmo que van a apretar las cosas. Ajá, exacto, era con botones y ahora, no, ahora es algo impresionante. Pero no, la verdad es que a veces la tecnología ha cambiado para mejor, porque, ¿verdad? También, a veces, en algunos casos. Sí, porque ahora nos ha consumido la tecnología. Ahora, el Game Boy era... Era la última maravilla del universo. Sí, era todo, era todo para mí el Xbox. ¿Qué? El Xbox. Hablando de consumismo. El Game Boy, el Game Boy, el Game Boy. Pero bueno, entonces vamos a ver cuál sería la fiesta ideal para los chicos, ¿verdad? Sí, jale. ¿Qué, qué, qué? Jale, la fiesta ideal, vámonos. Vámonos, ya. Bueno, vamos. La celebración perfecta. Yo me imagino así como... La celebración perfecta para mí sería como un viaje. Bueno, a mí me gustaría un regalo para el Día del Niño de que lo llegue a una Walt Disney. Ir a correr go-karts en mi cumpleaños. Como un cuarto así, un montón de mesas, pero así llenas de helado. Sería maravilla que le digan o no, te invito a Walt Disney a celebrar el Día del Niño. Sería demasiado chida. O quizá una fiestita de familia. No sé por qué, pero yo me imagino así un montón de helado. Desde chiquito mi sueño era hacer una fiesta en los go-karts. O ir de paseo, a la playa. Hacer una fiesta ahí siempre fue mi sueño. Siempre, siempre, siempre fue mi sueño. Esa sería la celebración perfecta. Bueno, la verdad es que esa fiesta... Bueno, las fiestas que todos los chiquillos quisieron o soñaron estuvieron chusísimas. Digamos que una de las ideas muy chusas es como ir a comer todo lo que uno quiera. ¿Se imagina? Sería lo mejor del mundo. Uno después, cuando ya se acostara hasta que queda gordo. ¿Verdad? Se ve el paraíso. O sea, digamos que yo podría como que helados, pizza, hamburguesa... Papas fritas con queso, cheddar. ¡Uy, qué delicia! Pero no, la verdad es que todas las fiestas son diferentes. Igualmente compartir con la familia, ¿verdad? Porque eso es muy, muy demasiado importante. Compartir con la familia porque ese día... Bueno, todos los días igualmente vamos a ser muy demasiado importantes, ¿verdad? Pero ese día se va a celebrar especialmente a los otros... Especialmente y para nosotros. Para nosotros que somos niños. Bueno, ya nosotros no estamos como que tan... tan niños. Ay, no, yo sí. Yo me siento una niña aún. Sofía sí se siente como una niña. Ah, no, sí. Yo brinco y yo salte y yo todo. De hecho, a veces mi hermano me dice, madure y con siete años él, ¿verdad? Entonces, de ahí... Eso, 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 eso es algo como que no, no... Pero vea, hay que quédalo. Lo importante es disfrutar mientras somos niños porque en algún momento, en serio, en serio, vamos a dejar de ser niños. Y no como ahorita que estamos buscando, sino en serio, un día vamos a dejar de ser niños. Pero lo importante es tener nuestro niño interior siempre intacto. Así es. Y recuerden aprovechar al máximo que son niños. Exacto. Bueno, y Janemys, ¿se nos acabó el video? No. Ay, no, yo no quería acabar este video. Bueno, ya, qué queda. Qué queda. Bueno, entonces se nos acabó el video y recuerden seguirnos en... Todas nuestras redes sociales. Snapchat. Instagram. Facebook. Y bueno, y lo más importante, el canal de YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan para que todos los niños, aunque sean adultos, lleven su niño interior y lo vean. Y en todas salimos como RG Elementos. ¡Chao! ¡Chao! Hoy vamos a hablar de la vida marina. Todo lo que está ahí en ese mundo súper sexy.